Un grupo de dirigentes y militantes de base de la democracia cristiana hicieron pública una declaración en la que llaman a marcar el voto en segunda vuelta e interpelan a su partido para asumir como propia la demanda de una nueva constitución originada en una asamblea constituyente. Uno, manifestamos nuestro total apoyo a la campaña Marca tu Voto, por lo que hacemos un llamado a todas y todos los ciudadanos a participar del proceso del 15 de diciembre y a marcar voto con la sigla AC en la parte superior derecha. Fue en el Teatro Caupolicán en 1980 cuando el camarada Eduardo Frei Montalva hizo el llamado a convocar una asamblea constituyente. Hoy sus palabras resuenan en el alma de los demócratas cristianos y nos obligan a actuar en consecuencia y a no olvidar nunca a nuestro camarada Frei. Dio su vida por pronunciar esas palabras. Nuestro partido volverá a ser de vanguardia. Cuando sus definiciones sean claras y se actúe consecuentemente, será definitivamente de avanzada cuando el clamor del pueblo sea el sustento de nuestra acción política. La historia de la democracia cristiana está marcada por la oposición pública de Eduardo Frei Montalva al texto constitucional de 1980 y que fue aprobado bajo estado de sitio en un plebiscito fraudulento convocado por la Junta Militar. Que constituyó ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. También cabe destacar que en las elecciones de 1970, el candidato Radomiro Tomic propuso una nueva constitución para realizar las reformas económicas y sociales. La revolución chilena, democrática y popular que yo represento aspira primero que todo a darle al país nuevas instituciones, una nueva constitución, un nuevo orden social, una nueva economía. El llamado a marcar AC recoge el sentir de diferentes grupos al interior de la democracia cristiana que persiguen una refundación de la colectividad. Esa constitución del 1980 es ilegal, no es nuestra. No ha sido conformada a través de una asamblea constituyente. La hicieron cuatro personas. Hoy día llamamos al pueblo de Chile a marcar tu voto por asamblea constituyente y a los demócratas cristianos a no ser ambiguos. Es un momento muy importante. Primero porque en lo concreto hay un grupo importante de dirigentes y militantes demócratas cristianos de base que está diciendo yo quiero un cambio a la constitución y lo quiero como dice Michelle Bachelet que es mediante mecanismos participativos diversos y ciudadanos específicamente mediante una asamblea constituyente. Yo creo que es importante esto. Segundo, es un grupo de militantes que no tiene nada que ganar ni que perder. Lo hacen por convicción. Hemos avanzado hoy día hasta los medios de comunicación, hasta el Mercurio tiene que editorializar respecto a este tema que nosotros con un trabajo tremendo de hormigas hemos logrado instalar. Decir también que el movimiento AC ha tenido una fuerza tremenda. Nosotros nos sumamos a eso, pero ellos han tenido una convocatoria que nosotros no logramos muchos años, pero estamos felices de poder sumarnos a ello, de ser parte de este movimiento y decir que después del día domingo 15 comienza otro trabajo tanto o más importante como el movimiento AC. A la declaración adhirieron de manera no presencial el diputado Gabriel Silver y la senadora Jimena Rincón.